Pues muy buenos días a todos, a todos, o buenas tardes, buenas noches, todo depende del horario en donde nos estés viendo. Te damos la más cordial bienvenida a este tema que es de desarrollo personal. Estamos leyendo un libro, ya tiene algunos meses, en diciembre vamos a terminarlo, ojalá que puedas igual ir leyendo un poco sobre este maravilloso libro que nos va a presentar en un momento la coach Blanca Santos. Mi nombre es Ana de Casandra May, nos encanta compartir todo lo que sucede bueno en nuestras vidas. Entonces, el día de hoy vamos a compartir este tema del libro que nos ayuda si lo practicamos. Así que hay que escuchar, hay que participar, pero también llevarlo a cabo en nuestro día a día. Es algo que si lo practicamos durante muchos días, pues ya se convierte en parte de nosotros. Y muy agradecida de que las personas se estén conectando y sobre todo a nuestra coach Blanca Santos. Te saludo Blanca. Bueno, ¿cómo estás? Creo que ahorita no tiene muy buen internet, pero aquí la vamos a esperar para que nos diga cómo se encuentra el día de hoy. Y bueno, sobre todo también que las personas que están por acá, deseamos que estés bien. Si estás ahí más o menos, pues te aseguro que cuando terminemos este Zoom, pues vas a estar con más energía. Siempre, siempre, cuando compartimos este tipo de experiencias, pues nos, como que nos alegra el día. Blanca, Blanca tuvo ahorita, creo que nos estaba comentando que perdió, que tenía algunos detalles de internet. Vamos a esperar a que se conecte un poquito, un poquito más. Y bueno, saber, querer, a ver, me está mandando un mensajito. Ya está por acá con nosotros nuevamente. Y bueno, estábamos, estábamos en los saludos, Blanca. Estábamos precisamente dándote la bienvenida. Y cuéntanos, ¿cómo estás? Tu micro, a ver, espérame. Muchas gracias. Una disculpa, no sé qué problemas he estado teniendo aquí con el internet. Ojalá ya no tengamos más dificultades. Voy a empezar a compartir la pantalla. Y a ver. Sí, adelante, adelante. Ya estamos viendo que estás compartiendo tu pantalla precisamente. Y empezamos. Claro que sí, vamos para allá. Bueno, pues esta sesión es ya la número nueve. Y es maravilloso poder compartir esta información que nos ayuda tanto a nuestro desarrollo personal a trabajar más en nuestro interior. Estas sesiones que hemos combinado coaching, la lectura y un ejercicio de atención consciente a la respiración. Y me gustaría que observen esta imagen que está aquí en pantalla y que ustedes me digan. Me gustaría que esta sección, este momento, fuera un poco más interactivo. Y al ver esta imagen, ¿qué les transmite? ¿Qué les dice esta imagen? Los que gusten abrir su micrófono, ¿lo pueden hacer para dar su opinión? O pueden levantar la mano como deseen. Pues yo veo un trabajo de equipo, un trabajo de exploración, investigación en conjunto. Ok. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Buenos días. A mí me parece compañerismo. Ok. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas les da? Observen muy bien a las dos personas, lo que tienen en mano, el entorno. ¿Qué más? ¿Qué más les dice? A mí me parece que ellos son parte de un grupo, son parte de un equipo y que con una herramienta pueden estar buscando la solución sobre algo. Puede ser que estén buscando un camino, por dónde ir y se están ayudando al mismo tiempo. Exactamente. Por algún tiempo he hecho una analogía de la vida y he dicho que es como andar en un camino, como andar en un bosque y que muchas veces buscamos, estamos buscando algo en ese bosque. Hacerlos solos es interesante, pero hacerlos acompañados, pues es mucho más interesante, se disfruta mucho más. Y cuando en ese camino, en esa búsqueda, vamos con alguien que conoce un poco más o que tiene herramientas, que tiene otras habilidades, nos ayuda a poder visualizar. Esta imagen me gustó porque esa idea me da. Como el niño del cabello rizado está apuntando con su dedo hacia un mapa, posiblemente es un mapa. Le está mostrando a la otra persona, a su compañero, le está mostrando algo. Entonces, en coaching ontológico es una metodología en la cual, a través de un acompañamiento de alguien que conoce ciertas herramientas, que es el coach, ayuda a su cliente, a su compañero de viaje, a mirar lo que a veces no ha visto, no ha observado con atención, a ampliar esa visión, a ampliar esas posibilidades, a descubrir otras opciones dentro de esa búsqueda que tenga la persona. La persona puede tener diferentes búsquedas, búsquedas en el tener, en el estar y quizá en el ser. Por eso decimos que las personas muchas veces están enfocadas en tener su objetivo de vida, sus metas, ya sea que las tengan muy claras o no, quizá la persona esté muy enfocada en el tener o está muy enfocada en el hacer. Otras están más enfocadas en el estar y otras más están enfocadas en el hacer. Entonces, con el coaching ontológico tenemos herramientas que nos ayudan en estos procesos de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de un reconocimiento de qué es lo que queremos en la vida, qué es lo que es nuestra prioridad, cuáles son nuestros valores, nuestras fortalezas, cuáles son nuestros retos, cuáles son las limitaciones que nos hemos puesto o que creemos que el entorno nos está poniendo y elegir. El coach ayuda a la persona a elegir cuál es el camino que realmente quiere seguir, cuáles son las acciones o también las no acciones que son más convenientes. Sin embargo, el coach no le dice a la persona, a su cliente, qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer, sino solamente le ayuda a observar, a reflexionar y a decidir por sí misma qué es lo que quiere hacer, qué camino va a tomar. Eso es lo que me gusta mucho, esto que estás diciendo, porque el coach da libertad. La elección de uno mismo nos dice, bueno, qué es las cosas convenientes, pero al mismo tiempo te dicen, tú toma la decisión, ¿no? Y cuando estabas hablando sobre que algunas personas están enfocadas en el hacer, en el tener, otras en el ser, se me venían a la mente personajes de mi vida y pienso, bueno, ¿cómo encontrar ese balance? El balance lo vamos a tomar a lo mejor con este tipo de herramientas blancas, ¿cierto? Es exactamente así, porque justamente cuando no nos damos cuenta, nos enfocamos mucho en algún aspecto de nuestra vida, desatendemos otros, viene un desequilibrio y obviamente hay consecuencias que podríamos evitar si tuviéramos más atención a esa búsqueda de un equilibrio. ¿En qué sentido? Pues en atender nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestra actividad en el servir, que a algunos le llaman pues trabajo, nuestra economía, nuestras actividades quizá o acciones que nos llevan a una trascendencia, a un dejar huella, a un contribuir. Entonces, si buscamos una vida equilibrada, procuramos esa vida equilibrada, eso nos va a aportar mayores beneficios y un disfrute más pleno de la vida. Ayer me decía una amiga, ¿por qué a veces tenemos que esperar hasta tener una enfermedad, un problema mayor, una crisis, para darnos cuenta y hacer modificaciones? ¿Por qué? Porque a veces nos envolvemos en la vida y no nos damos cuenta, justamente eso, no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues herramientas que nos ayuden a darnos cuenta, a ser más conscientes de cuáles son esas decisiones, esas elecciones que hacemos en el día a día para estar, ahora sí que dije el verbo estar, ¿no? O para ser quien realmente somos, para vivir con mayor plenitud este sueño de vida. Y es por eso que este libro que estamos leyendo este año 2022, de manera, pues así como ahora, ¿no? En Días Zoom, reunidos a distancia, vamos leyendo, vamos avanzando en la lectura de este libro que nos sirve, por una parte, como proceso de autoconocimiento, por eso es que hemos agregado el coaching, para que vayamos de la mano. O sea, no nada más buscando tips, consejos, que nos ayuden a tener una mejor relación con los demás, sino que también nos sirva para auto-observarnos. El autoconocimiento, que es uno de los beneficios que logramos con el coaching ontológico, lo vamos a conseguir principalmente auto-observándonos, auto-escuchándonos, dándonos cuenta de nuestros pensamientos, dándonos cuenta de nuestras emociones, nombrándolas, reconociendo cuáles son, cómo me siento cuando interactúo con tal o cual persona, cómo me siento cuando esa persona me responde de tal o cual manera, cómo reacciono ante esas miradas, esos tonos, esas respuestas, esas acciones de la otra persona. Entonces, al auto-observarnos, al poner una mayor atención a nosotras y nosotros mismos, que esta es una herramienta de coaching ontológico, al estar más atentos y atentas a nosotros mismos, también vamos a poder ir desarrollando más la empatía, poder poner mayor atención a lo que la otra persona me transmite con sus palabras, con sus tonos de voz, con sus gestos, su lenguaje corporal, que estoy descubriendo al observar a la otra persona, que no necesariamente puedo atinar, porque a lo mejor puedo suponer, y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? No quiere decir que lo que yo interprete es la realidad, es la verdad, pero ya teniendo una observación, o sea, estando atenta o atento, eso me va a servir para que entonces yo pueda dialogar con otra persona y llegar a una mayor comprensión, para entender su mundo, lo que está en su mente, lo que está en su corazón, lo que está en su vivencia, y así como en este caso voy a decir yo, cada uno de nosotras, nosotros queremos ser felices, queremos estar bien, las otras personas desean exactamente lo mismo, no hay nadie que desee estar mal, no hay nadie que desee no lograr sus sueños, sus metas, sus objetivos, tener salud, tener buenas relaciones, no hay nadie que desee lo negativo, todos realmente lo que deseamos es lo mejor, entonces, esa autoobservación y esa, el estar más atentos y más, hacer cada día más conscientes de uno mismo, de una misma, vamos a poder hacerlo también con los demás, entonces, hay muchas maneras de trabajar esto, de irlo desarrollando, uno es hacerlo simplemente, en estas interacciones diarias con las personas, el ser muy observadores, muy escuchar cada vez mejor, tener esos diálogos cada vez más nutritivos, esa es una excelente manera, y otra manera es a través de estas lecturas, ¿por qué? porque hay personas como Del Carnegie, que justamente en sus procesos de interacción, los talleres que realizó, las investigaciones que realizó de las relaciones humanas, él plasmó en su libro, cómo podemos ganar amigos, cómo podemos relacionarnos mejor con las personas, e influir, pero de una manera positiva, de una manera muy humanista, por eso este libro es muy valioso, y el día de hoy, pues vamos a enfocarnos a la cuarta parte del libro, ya que ya llevamos un buen avance de estas lecturas, ya hemos encontrado mucha información muy valiosa, yo les había solicitado la vez pasada, o sugerido más bien, que comentáramos, ¿qué beneficios estamos teniendo de lo que ya hemos leído, quienes han seguido este programa, o lo han hecho de manera individual, en algún otro momento, ¿qué es lo que han aplicado? Tener un ejemplo, y ¿qué beneficio has percibido? Me gustaría que antes de que leamos, pues comentemos esto, si hay algo en particular que hayas aplicado, y que hayas visto beneficios, ¿quién quiere participar? Voy a regresar a la diapositiva anterior, para enfocarnos a esto, ¿qué de los que estamos aquí presentes hoy, ¿quién quiere compartir una situación, una sugerencia, un aprendizaje que haya tenido de este libro, que estamos leyendo, y qué beneficios le ha reportado? ¿Quién quiere comentar? Uno de los aprendizajes que me lleva a practicar, y pensar de esta lectura, es la empatía, es de los primeros capítulos, creo, la partida de la empatía, y lo he tratado, he tratado de estar practicando la empatía, con muchas personas, a tal grado que siento, siento que cada vez me resulta mejor, el conectar con las personas, el tener armonía, porque hemos, bueno, he pasado igual por momentos difíciles, hay otros momentos más sencillos, pero en aquellos momentos difíciles, digo, bueno, yo tendría que ser empática con la persona, ha terminado esos momentos difíciles, esos momentos amorosos, o sea, creo que es un gran avance, el practicar la empatía, y ahorita, bueno, me viene a la mente esta, una de las situaciones por las que he pasado, de ser asertiva, al momento de comunicarme, así que, está muy, muy bueno, el practicar, lo que nos dicta este libro. Efectivamente, porque, si no, pues sería una lectura, pues, creo que es bastante interesante, agradable, nos platica muchas historias de personas, entonces, como una mera lectura, es interesante, pero, realmente, si queremos tener beneficios, es, la invitación es, aplicarlo, ponerlo a prueba, y mientras más, lo, lo intentemos, pues, nos haremos, más hábiles, como, vamos a desarrollar, esas habilidades sociales, de una mejor relación, y, y es curioso, porque a las, a lograr esto, nos lleva, de nuevo, a, a nosotras, y nosotros mismos, a este desarrollo interno, a este, a este, a este, a aprender, porque, de toda persona, realmente, podemos aprender algo, yo, les de, y les comparto, que, uno de los puntos, que he estado trabajando, es el, el de buscar, los motivos, más nobles, de las personas, especialmente, aquellas personas, que, de, entrada, me parecen como, como que no concordamos, quizá en valores, o, en formas de pensar, o incluso, cuando veo que, que se aproxima, un posible conflicto, con alguien, el apelar, a sus motivos, más nobles, me ayuda muchísimo, porque me ayuda, a buscar, y más que buscar, a encontrar, esas, virtudes, esas, esos valores, que tiene, esa persona, que tengo enfrente, que me sirve, como un espejo, para mirarme, y para buscar, esos acuerdos, ganar, ganar, esos, esas, este, ese diálogo, en el cual, podemos encontrar, soluciones, para, cada quien, obtener su, su objetivo, bueno, pues, alguien más, quiere compartir, o ya entramos, a la lectura, que dicen, no veo, alguna manita, levantada, así que, vámonos a la lectura, ok, muy bien, vamos a entrar, en materia, bien, pues entonces, estamos en, la cuarta parte, por la cuestión, de que no puedo, proyectar, se me complica, un poco, en el celular, hacer la proyección, del libro, me apena mucho, pero bueno, quienes estén aquí, en la sesión, en el Zoom, y tengan su libro, a mano, les voy a invitar, a que busquen, por favor, esta cuarta parte, el título dice, sea un líder, cómo cambiar a los demás, sin ofenderlos, ni despertar resentimientos, y, el primer subtema, es, si tiene usted, que encontrar defectos, esta es la manera, de empezar, Nadia, tú ayúdame, quien, quien de la sala, desea leer, vamos a leer, los primeros, cinco párrafos, ahí viene, una primera historia, quien desea leer, viene una primera historia, en cuanto al, el libro, dice, Puebla, buen día, aquí están saludando, más bien, Blanca, muy bien, a ver, si, viene, porque esta, los que ya conocen el libro, saben que está lleno de historias, nos va platicando, anécdotas, y, y en esas anécdotas, pues viene el ejemplo, de cómo aplicar, lo que el autor, nos está queriendo transmitir, en este caso, si tiene usted, que encontrar defectos, esta es la manera, de empezar, entonces, este apartado, tiene, varios casos, tiene como seis situaciones, vamos a leer dos, vamos a leer la primera situación, que se encuentra los primeros cinco párrafos, y luego vamos a leer una segunda situación, que se encuentra en los últimos párrafos, de este tema, antes de pasar al tema dos, me gustaría saber, quién quiere leer, esta, primera historia, que nos presenta el autor, son cinco párrafos, cortos, pero muy interesantes, quién quiere leer, tú tienes el libro, que tenga su libro, ¿no? Pues sí, ¿tú tienes el libro, Nadia? Ahorita no lo he abierto, estaba buscándolo, a ver si, si quieres, empiezas, ok, voy a empezar, dice, un amigo mío, fue invitado a pasar, un fin de semana, en la Casa Blanca, durante la administración, de Kevin Kudlitz, al entrar por casualidad, en la oficina privada, del presidente, le oyó decir, dirigiéndose, a una de las secretarias, lindo vestido, lleva usted esta mañana, señorita, la hace aún más atractiva, fue esa quizá, la alabanza mayor, que el silencioso, Kudlitz, hizo a una secretaria, en toda su vida, resultó tan inesperada, tan inusitada, que la joven, enrojeció confusa, pero, Kudlitz, manifestó, enseguida, no se acalore, no le he dicho, solamente, para que, lo he dicho, solamente, para que se sintiera, contenta, en adelante, desearía, que tuviera, algo más de cuidado, con la puntuación, su método, probablemente, pecaba, por exceso, de claridad, pero la psicología, es espléndida, siempre, es más fácil, escuchar, cosas desagradables, después, de haber oído, algún elogio, esa es la primera historia, que nos platica, del Carnegie, en este tema, entonces, aquí, que es lo que, nos está mostrando, pues, que, este, este señor, quería corregir, a su secretaria, y, y no fue, afrontar, a decirle, oiga, tiene usted, muy mala puntuación, a ver si la corrige, ¿no? Sino, lo que hizo fue, primero que nada, decirle, una frase, halagadora, que, que le hizo sentir, bueno, con la intención, de hacerla sentir, a gusto, ¿sí? y ya después, ya le, le manifestó, la petición que tenía, que era, que pusiera más cuidado, con la puntuación, nos está hablando, de que esta persona, este jefe, era muy, dice que tenía, pecaba de exceso, de claridad, como diríamos, actualmente, que hay personas, que son como muy francas, o muy directas, algunas personas, son tan francas, y directas, que cuando hablan, con otras, la que recibe, la expresión, de la persona franca, a veces lo siente, como muy duro, ¿no? Entonces, las personas, que tienen esta forma, de hablar, sería muy conveniente, bueno, y no solo ella, sino todas, todas las personas, sería muy bueno, que usáramos, esta sugerencia, primero, decir algo, que, que sea agradable, para la otra persona, pero que además, sea honesto, o sea, no vamos a decir una mentira, sino vamos a decir algo, que de verdad, que sea algo verdadero, para nosotros, y nosotros algo sincero, y después solicitar, lo que, lo que consideramos, podría ser una mejora, en la situación, bueno, Nadia, ¿ya tienes tu libro por allá? ya, ya tengo el libro, por aquí, hay otra historia, Nadia, en ese capítulo, ¿cuál es la, la, la página? Yo tengo, el papel, Nadia, o sea, es decir, lo tengo del PDF, impreso, no es el libro, propiamente, tú tienes el libro, ¿verdad? Aquí, en, lo acabo de encontrar, en línea, Ah, en línea, ok, bueno, a lo mejor, este es igual que yo, y estaría en la setenta y cinco, voy a intentar, ver si puedo proyectar, ahorita, ahorita yo lo proyectaría, para que igual, nuestros amigos, que nos están acompañando, nos puedan, apoyar también, con la lectura, ¿cómo se llama el capítulo? Es la parte cuatro, y se llama, sea un líder, ¿cómo cambiar a los demás, sin ofenderlos, ni despertar resentimientos? Listo, está, está en el setenta y seis, creo, proyectar, vamos a ir buscando, en esta cuarta parte del libro, en el subtema número uno, casi a la mitad, ahorita, ya, ya está aquí, en pantalla, el libro, estoy localizando, la parte que estamos leyendo, todo esto, ya lo leímos, ya, más de la página noventa, noventa, una disculpa por las cuestiones técnicas, que hemos estado teniendo al día de hoy, entre fallos de internet, entre que la computadora tuvo un detalle, pero bueno, aquí nos adaptamos a las situaciones, ¿verdad? así es, y como dicen, todo es, todo es perfecto, al final de cuentas, eh, yo, yo ya lo tengo, ya lo tengo, si quieres, eh, yo lo proyecto, a ver, pero bueno, también ya estás llegando allí, ya, ya estoy llegando, muy bien, agradezco, agradezco mucho la, la paciencia, y pido una disculpa por esta, situación técnica, no, no te preocupes, muchísimas gracias, pues acá, ahí está, ya llegué, entonces, esta primera parte, vamos a leer otra historia, que se encuentra aquí en medio, justamente acá, sí, aquí, es una historia un poco, un poco larga, pero vale muchísimo la pena leerla, aquí empieza con la empresa Work, ¿alguien quiere leer? Sí, que levante la mano quien, quien desee leer, es una, es una parte bastante larga, la que vamos a leer, pero bueno, la persona que diga yo, empieza a leer, y cuando ya termine toda la historia, yo le voy a decir, hasta allá, y listo, pero sí, son como 12 párrafos, más o menos, excelente, a ver, a ver, a ver, no veo que alguien levante la manita, si quieres, yo podría leer, estoy desde mi teléfono, pero no encuentro lo que dices, veo muy poquito, veo, por ejemplo, grandes multas, y tremendas pérdidas, ahí es como que donde empiezo a ver, si estás viendo, Abby, lo que está en pantalla, que yo estoy proyectando, si, ah, ya, ya alcancé a ver que está arribita, la empresa, a ver, a ver si no, lo bajo un poquito, la empresa Word, había conseguido un contrato, para construir, y completar, un gran edificio, de escritorios, en Filadelfia, para una fecha determinada, todo marchaba, como sobre israeles, el edificio estaba casi terminado, cuando de pronto, el subcontratista, encargado de la obra, ornamental, de bronce, que debía adornar el exterior del edificio, declaró que no podía entregar el material, en la fecha fijada, toda la obra paralizada, grandes multas, y tremendas pérdidas, por la falla, de un hombre, hubo comunicaciones telefónicas, a larga distancia, discusiones, conversaciones, acaloradas, todo en vano, por fin, el señor Gaut, fue enviado a Nueva York, para entrevistar, al león, en su cueva, sabe usted, que es la única persona, en Brooklyn, con ese apellido, preguntó Gaut, apenas, hubo entrado, en el despacho del presidente, no lo sabía, repuso, sorprendido, el presidente, así es, insistió Gaut, cuando salí, del tren, esta mañana, miré la guía telefónica, para conocer su dirección, y vi, que es usted, el único, que tiene este apellido, en la guía telefónica, de Brooklyn, voy a subir la pantalla, y por fin, no lo sabía, ay, se fue mucho, ya no lo veo, no lo sabía, repite el presidente, y examinó con interés, la guía de teléfonos, luego, con orgullo, añadió, en realidad, no es un apellido, muy común, mi familia vino, de Holanda, y se instaló, en Nueva York, hace casi, 200 años, siguió hablando, unos minutos, de su familia, y sus antepasados, cuando terminó, Gaut lo felicitó, por la importancia, de la fábrica, que tenía, y la comparó, elogiosamente, con otra empresa, similar, que había conocido, he pasado, toda la vida, dedicado a este negocio, dijo el presidente, y estoy orgulloso, de ser el dueño, le gustaría, dar una vuelta, por la fábrica, durante esta gira, de inspección, el señor Gaut lo felicitó, por el sistema, de trabajo empleado, y le explicó, cómo, y por qué, le parecía superior, al de algunos competidores, Gaut comentó, comentó, algunas máquinas, con algunas máquinas, poco comunes, y el presidente, le anunció, que los había, que los había inventado, que los había inventado, él, dedicó mucho tiempo, a mostrar, cómo funcionaban, y los buenos resultados, que había, que daban, insistió, en que Gaut lo acompañara, a almorzar, hasta entonces, no se había pronunciado, una palabra, sobre el verdadero propósito, de la visita, del señor Gaut, después de almorzar, el presidente manifestó, ahora, a lo que tenemos que hacer, si le subes tantito, por fin, thank you, naturalmente, yo sé, porque ha venido usted, no esperaba, que nuestra entrevista, sería tan agradable, puede volver, a Filadelfia, con mi promesa, de que el material, para su obra, será fabricada, y despachada a tiempo, aunque haya, que retrasar, la entrega, de otro pedido, el señor Gaut, consiguió, lo que quería, sin pedirlo, siquiera, el material, llegó a tiempo, y el edificio, quedó terminado, el día, en que expiraba, el contrato, para su entrega, habrá ocurrido, lo mismo, si Gaut, hubiera usado, el método, de la brusquedad, que se suele emplear, en tales ocasiones, hasta ahí, hasta ahí, muy bien, muy bien, bien, que les pareció, esta historia, a mí se me enchinó, la piel, wow, sí, impresionante, de paciencia, de autocontrol, de, de inteligencia, emocional, wow, sí, no, porque, ni siquiera, tuvo que decirle, que era lo que, había que corregir, no, ni siquiera, tuvo que entrar, en una negociación, cuál fue ahí, la clave entonces, qué, qué fue lo que hizo, se interesó, se interesó, lo escuchó, aprendió, le dedicó su tiempo, su energía, a interesarse, en su familia, y en lo que había creado, entonces, sí, es impresionante, exacto, entonces, en este libro, en esta sección, que estamos leyendo, dice, regla, uno, dice, empiece, con elogio, y aprecio, sincero, pero, fíjense, o sea, cada palabra, que dice esta regla, es importante, empiece, con elogio, y aparecio, o sea, el tema, la palabra aprecio, no es algo superficial, tú no puedes apreciar, de manera superficial, realmente, el aprecio, es algo, muy de adentro, muy del corazón, ¿no? Como bueno. Sí, porque además, se nota, se siente, cuando alguien está siendo sincero, precisamente, platicaba con mis alumnos, y decían, es que yo sí he visto, que una persona sonríe conmigo, pero no lo siento, o sea, la sonrisa, los elogios, todo lo que viene de nuestro ser, se siente, ¿no? La otra persona lo percibe. Exactamente. Qué fácil escribirlo, y hay que, hay que practicar esto. Así es. Seguro. Bien, bueno, vámonos al siguiente, subtema, que dice, ¿cómo criticar, y no ser odiado por ello? Aquí vienen otras historias interesantes. Vamos a leer, el primer párrafo, el primer párrafo, ¿quién se anima a leer, este primer párrafo? Charles Shaw. Y por cierto, aquí nos están diciendo, dice, depende mucho de lo que tenemos por dentro, cómo se siente, ¿no? Bueno, empiezo, ¿cómo criticar, y no ser odiado por ello? Charles Schwab, pasaba por uno de sus talleres metalúrgicos, un mediodía, cuando se encontró con algunos empleados, fumando. Tenían sobre las cabezas, un gran letrero, que decía, prohibido fumar. Pero Schwab, no señaló el letrero, preguntando, ¿no saben leer? No, no señor. Se acercó a los hombres, entregó a cada uno, a cada uno un cigarro, y dijo, les agradeceré mucho, amigos, que fumen estos, afuera. Ellos no ignoraban que él sabía que habían desobedecido una regla, y lo admiraron, porque no decían nada al respecto. Les obsequiaba, y los hacía sentir importantes. No se puede menos que querer a un hombre así, ¿verdad? John Wanamaker empleaba la misma táctica. Todos los días solía efectuar una gira por su gran tienda de Philadelphia. Una vez vio a una clienta que esperaba junto a un mostrador. Nadie le prestaba la menor atención. Los vendedores estaban reunidos en un grupo al otro extremo del mostrador, conversando y riendo. Wanamaker no dijo una palabra. Se colocó detrás del mostrador, atendió personalmente a la mujer, y después entregó su compra a los vendedores, para que la hicieran envolver y siguió su camino. A los funcionarios públicos se los suele criticar por no mostrarse accesibles a sus votantes. Son gente ocupada, y el defecto suele estar en empleados sobre protectores que no quieren recargar a sus jefes con un exceso de visitantes. Carl Lamford, que fue alcalde de Orlando, Florida, donde se encuentra Disney World, durante muchos años insistió en que su personal permitiera que la gente que fuera a verlo pudiera hacerlo. Decía tener una política de puertas abiertas, y aún así los ciudadanos de su comunidad se veían bloqueados por secretarias y empleados cada vez que querían verlo. Al fin, el alcalde encontró una solución. Sacó la puerta de su oficina. Sus ayudantes comprendieron el mensaje, y el alcalde tuvo una administración realmente abierta al público, desde que derribó simbólicamente la puerta. Hasta ahí, Nadia, por favor. Gracias. Pues ya nos compartiste tres historias muy interesantes, ¿no? De cómo, de una manera, hasta cierto punto, indirecta. Porque a veces hay personas que no entienden con las palabras. Hasta a veces es una expresión que usamos, que decimos, ¿qué no entiende mis palabras? ¿No? A veces las personas no entienden. ¿Por qué? Porque su mente tiene otras ideas, otros intereses, interpretan de manera diferente, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Entonces, a veces, cuando las palabras no son suficientes para transmitir el mensaje que queremos dar y lograr un cambio, pues aquí tenemos los ejemplos, ¿no? De cómo, a través del ejemplo, cómo a través de efectuar ciertas acciones. Pero de lo que nos acabas de leer, Nadia, en ninguno de los tres casos, quienes buscaban ese cambio fueron duros o maltrataron a sus colaboradores, ¿no? Sino simplemente realizaron acciones asertivas que llevaron a la solución de lo que estaban buscando. Viene otra historia que sí quisiera que leamos. Aquí mismo lo tengo ya en pantalla. ¿Alguien más que quiera leer? Levante su manita, ¿quién desee leer? ¿Quién dice? Yo. Es una historia corta. Nadie se anima. Bueno, lo voy a leer. Dice, el mero cambio de una pequeña palabra puede representar la diferencia entre el triunfo y el fracaso en cambiar a una persona sin ofenderla o crear resentimientos. Muchos creen eficaz iniciar cualquier crítica con un sincero elogio seguido de la palabra. Pero, y a continuación, la crítica. Por ejemplo, si se desea cambiar la actitud descuidada de un niño respecto de sus estudios, podemos decir, estamos realmente orgullosos de ti, Johnny, por haber mejorado tus notas este mes. Pero si te esfuerza, si te hubieras esforzado más en álgebra, los resultados habrían sido mejores todavía. Johnny se sentiría feliz hasta el momento de oír la palabra, pero en ese momento cuestionará la sinceridad del elogio que le parecerá un truco para poder pasar de contrabando a la crítica. La credibilidad sufrirá y probablemente no lograremos nuestro objetivo de cambiar la actitud de Johnny hacia sus estudios. Esto podría evitarse cambiando la palabra pero, por, y. Y ahí viene el ejemplo. Estamos realmente orgullosos de ti, Johnny, por haber mejorado tus notas este mes. Y si sigues esforzándote, podrás subir las notas de álgebra al nivel de las demás. Ahora sí, Johnny podrá aceptar el elogio porque no hubo un seguimiento con crítica. Le hemos llamado indirectamente la atención sobre la conducta que queríamos cambiar. Y lo más seguro es que se adecuará a nuestras expectativas. Bueno, pues aquí tenemos otra sugerencia que nos da este autor en relación a cómo dar críticas de una manera más asertiva. Yo sí la he utilizado varias veces a partir de que leí esta parte en otro momento y el resultado de verdad que es súper, súper maravilloso. Con solo una palabra, como dicen acá. Cambiar el pero por el i. Exactamente. Y esta sección del libro termina de esta manera. Una eficaz manera de corregir los errores de los demás es llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Bueno, vamos a leer ahora el subtema número 3. Abre primero de sus propios errores. Y vamos a leer este, el inicio de esta... O sea, los primeros párrafos son 1, 2, 3, 4 párrafos de este subtema número 3. ¿Quién desea participar? Aquí voy. Mi sobrina Josephine Carnegie había venido a Nueva York para trabajar como secretaria mía. Tenía 19 años. Se había recibido 3 años antes en la escuela secundaria y se... Bueno, más bien debe ser este... Y su experiencia. Y su experiencia de trabajo era apenas superior a cero. Hoy es una de las más perfectas secretarias del mundo. Pero en los comienzos era, bueno, susceptible de mejorar. Un día en que empecé a criticarla, reflexioné. Un minuto de carne. Espera. Un minuto. Eres dos veces mayor que Josephine. Has tenido 10,000 veces más experiencia que ella en estas cosas. ¿Cómo puedes esperar que ella tenga tus puntos de vista, tu juicio, tu iniciativa? Aunque sean mediocres. Y otro minuto. ¿Qué hacías tú a los 19 años? ¿No recuerdas los errores de borrico? ¿Los disparates de tonto que hacías? ¿No recuerdas cuando hiciste esto y aquello? Después de pensar un momento honesta e imparcialmente, llegué a la conclusión de que el comportamiento de Josephine a los 19 años era mejor que el mío a la misma edad. Y lamento confesar que ello no hacía un gran elogio a Josephine. Desde entonces, cada vez que quería señalar un error a Josephine, solía comenzar diciendo, has cometido un error, Josephine, pero bien sabe Dios que no es peor que muchos de los que yo he hecho. No has nacido con juicio como pasa con todos. El juicio llega con la experiencia y eres mejor de lo que era yo a tu edad. Yo he cometido tantas barrabasadas que me siento muy poco inclinado a censurarte. Pero ¿no te parece que habría sido mejor hacer esto de tal o cual manera? No es tan difícil escuchar una relación de los defectos propios si el que lo hace empieza admitiendo humildemente que él está lejos de la perfección. Hasta ahí, hasta ahí. Gracias, Abby. Tenemos aquí un gran ejemplo también, ¿no? Y del propio autor del libro. O sea, como tuvo que hacer esa pausa y eso es algo importante porque cuando estamos dialogando con otra persona o a lo mejor todavía no hemos empezado el diálogo, sino que observamos un error, que a nuestro juicio es un error de lo que otra persona está haciendo, que puede ser de una menor magnitud o algo muy grave desde nuestro propio juicio que pensamos que puede llevar a consecuencias muy mayores que puede afectar a otros, ¿no? O sea, dimensionándolo así desde lo mínimo hasta lo muy grandote. ¿Cómo el hacer esa pausa y reflexionar, pensar? Como aquí nos puso el ejemplo del Carnegie. A ver, un minuto. Entonces, pasamos de la emoción, pasamos de una interpretación, de una percepción, nos damos la oportunidad de, en esa pausa, reflexionar esto que está haciendo esta persona y mirarnos a nosotras y a nosotros. Bueno, yo también he cometido errores, ¿verdad? Yo también en tiempos pasados hice tal o cual cosa que se parece. Por lo tanto, podemos bajar la intensidad a la emoción y podemos buscar las palabras más adecuadas para que cuando ya tengamos el diálogo, ahora sí lo hagamos desde esa sintonía en la cual estamos buscando quizá que la otra persona comprenda el error, reconozca el error, mire como lo miramos nosotros, nosotras, cambie quizás su interpretación o su percepción de la situación y pueda hacer un cambio, ¿sí? Porque el cambio que estamos buscando desde nuestro juicio, desde nuestra perspectiva, la otra persona no necesariamente está en posibilidades de visualizarlo. Entonces, si de entrada nosotras, si nosotros lanzamos la crítica o el juicio de que está mal, pues lo que vamos a provocar muy posiblemente es un bloqueo de la otra persona o un enfurecimiento o un conflicto, una ruptura de relación incluso. Pero si lo que estamos buscando es la armonía, el trabajo conjunto, la convivencia, en fin, tenemos muchos objetivos, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, con los vecinos, en cada uno de nuestros ámbitos de vida. Entonces, si lo que estamos buscando es tener relaciones armoniosas, relaciones sanas, relaciones productivas, relaciones provechosas, ahora sí que es ir aplicando esta información e ir buscando ese diálogo, esa comunicación, en la cual podamos ser más asertivos, asertivas, más empáticos, aplicar la empatía y buscar ese punto de encuentro en el diálogo, en donde si vemos errores desde nuestra perspectiva, el tener esa apertura para ser escuchadas y escuchados y poder hacer ese cambio posiblemente, ¿verdad? Si la otra persona está en esa mentalidad abierta de admitir sus propios errores. En este mismo apartado 3, subtema 3, ya casi hasta terminarlo, hay otra historia que me gustaría que leamos. Empieza, está casi hasta el final. Empieza donde dice admitir los propios errores. Aquí está. Y como nos queda tiempo corto para esta sesión, ¿me puedes apoyar, Nadia, con la lectura? Claro que sí. Dice, admitir los propios errores, aun cuando uno no los haya corregido, puede ayudar a convencer al otro de la conveniencia de cambiar su conducta. Esto lo ejemplificó Clarence Sir Juenzen de Timon to Maryland cuando descubrió que su hijo de 15 años estaba experimentando con cigarrillos. naturalmente, no quería que David empezara a fumar. Nos dijo el señor Sir Juenzen, pero su madre y yo fumábamos. Le estábamos dando constantemente un mal ejemplo. Le expliqué a David cómo empecé a fumar, yo más o menos a su edad, y cómo la nicotina se había apoderado de mí y me había hecho imposible abandonarla. Le recordé lo irritante que era mi tos y como él mismo había insistido para que yo abandonara el cigarrillo pocos años antes, no lo exhorté a dejar de fumar ni lo amenacé o le advertí sobre los peligros. Todo lo que hice fue contarle cómo me había enviciado con el cigarrillo y lo que había significado para mí. El muchacho lo pensó y decidió que no fumaría hasta terminar la secundaria. Pasaron los años, bueno, la secundaria era la prepa en ese caso, porque es diferente. Pasaron los años y David nunca empezó a fumar y ya no lo hará nunca. Como resultado de esa misma conversación, yo tomé la decisión de dejar de fumar y con el apoyo de mi familia lo he logrado. Un buen líder sigue esta regla. Hable de sus propios errores antes de criticar los de los demás. Muy bien, muchas gracias. Esta es la regla número cuatro, dice acá. A ver, déjame confirmar. No, creo que es la tres. Es la tres. Sí, es verdad, es la tres. La regla número tres. Hable de sus propios errores antes de criticar los de los demás. Bueno, pues, este, este apartado cuatro de sea un líder, cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimiento. Sí me gustaría saber su punto de vista, qué les ha parecido esta lectura, esta información que nos ha presentado del Carnegie y lo que hemos leído. ¿Qué opinan? Definitivamente hay enseñanzas que es necesario tenerlas en el consciente para ponerlas en práctica, porque podemos ya ahora darnos cuenta y frenar a tiempo hasta que lleguemos a un punto en el que podamos reaccionar con esa madurez, con esa ecuanimidad. Exactamente. Así es. ¿Alguien más que nos quiera compartir su opinión? Veo por ahí algunos nombres. Hay quienes conozco, quienes no conozco. ya está por acá Don Norberto, qué gusto, Lidia, Jesús Valle, Beto Vásquez, Sara, Silvia. Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué opinan de esta información? Aunque Sara es Lucía, dijo él. Ah, Lucía. Ok. Qué gusto, Lucía. A ver, ¿qué les parece? ¿Creen que esta información nos pueda ser útil? ¿Qué les gustaría aplicar? Hagamos viva esta sesión. Silvia y Lucía. Adelante. Buenos días. no tiene mucho que entre no escuché mucho de lo que estaban hablando pero puedo entender que se trata de poder dialogar con personas y hacerlas sentir bien sin lastimarlas y no ofenderlas. Exacto. Desde luego que es muy útil todo esto que ustedes están haciendo desde luego y creo que es la base principal de nosotros los humanos saber tratar a las personas como debe de ser. Tenemos a un líder que nos ha tratado y nos ha llevado y nos sigue esperando que es el mejor de todos nosotros y de él tenemos mucho también que aprender. no dudo que este señor se haya inspirado en él para poder escribir este libro que escribió bendito sea porque con eso ha tenido muchos seguidores. Amén. Ahora sí que amén. Sí, así es. Hoy la mañana pensaba en eso. Cómo es que pues el ser humano está buscando está buscando guía, está buscando cómo puedo hacer para relacionarme mejor. De hecho, bueno, como dice este libro el título, cómo puedo hacer para ganar amigos e incluir sobre las personas. Realmente el fondo, el fondo de todo esto es como muy sencillo que es amar, que es respetar, es apreciar, apreciar el espíritu, apreciar con toda sinceridad. O sea, no podemos apreciar sin ser sinceros. Eso tiene que nacer del corazón. Tiene que nacer de nuestra de nuestra voluntad de realmente hacerlo y vivirlo. Y bueno, en ese proceso de llegar a ese a ese a ese objetivo de apreciar verdaderamente a a los otros seres humanos, al el espíritu que somos en conjunto, ir aplicando estos tips, ¿no? Como hoy veíamos, desde un simple cambiar una palabra pero por un y, desde un cambiar, un criticar de entrada por un observar lo lo que hace bien la otra persona o o decirle algo en relación a su aspecto pero algo algo positivo que nos nace del corazón, eso como abre las puertas para luego dar nuestra opinión o bien dar una una solicitud de un cambio de algo que consideramos que puede ser un error y que consideramos que sería conveniente hacer una modificación en un comportamiento, en una forma de atender a otras personas, clientes, familia, etcétera, ¿no? entonces son son pequeños tips que nos da el autor para que vaya en congruencia con esa intención que tengamos o que tenemos de vivir con base en el amor, con base en la armonía, con base en respeto correcta, ¿verdad? Así es. Así es. Muy bien, bueno, les invito a que tomemos unos instantes de silencio y de atención consciente a nuestra respiración, que hagamos ese contacto con nuestro ser interior, con el, con ese, con, ahora sí que con, con lo que nos da, a nos aporta a nuestra vida que es la respiración, vamos a hacer un silencio breve, les pido que cierren sus ojos, que pongan su cuerpo de una manera cómoda, va a ser algo muy breve, pero creo que va a ser algo valioso también, vamos a apreciar nuestro propio espíritu también, les invito a que ahora que ya están con ojos cerrados, se den cuenta, pongan toda su atención a cómo estamos respirando, noten su proceso de inhalar y su proceso de exhalar de una manera muy natural, sin forzar, vamos a reconocer si estamos respirando de manera muy rápida, de una manera más profunda, en fin, cómo es este proceso de respiración que tenemos en este momento, les invito a que a partir de la cuenta de tres, hagamos este instante de silencio, poniendo atención a nuestra respiración, uno, dos, tres, y, dos, tres, tres, Realiza una respiración muy profunda y después de ello te invito a abrir tus ojos de nuevo. Bien, ¿cómo se sienten después de hacer este ejercicio de respiración? ¿A qué les ha llevado? ¿Cómo se sienten? Relajados. Me siento tranquila, en paz, feliz. ¿Quién más quiere comentar? Jesús Valle, adelante. Te escuchamos, Jesús. Nada, tienes que activar tu audio. Ahorita, no, no me dejaba, este, lamento, de verdad, te digo, lamento muchísimo no haber podido estar asistiendo desde el primer sábado que empezaste a hacer este programa y además con este libro que, déjame decirte algo, decirles algo fue el primer libro que yo leí, yo no sabía ni siquiera que existía este tipo de libros hace ya años y cuando yo leí ese libro o sea, me dejó que quería más o sea, me supo a poco, quería más a partir de ahí me enganché con este tipo de lectura es un libro personalmente siempre he dicho que es un libro que debía de darse en las escuelas este, porque una misma frase dicho con otras palabras cambia totalmente este y uno aprende muchísimo muchísimo con ese con ese libro te agradezco muchísimo esto que estás haciendo yo entré hoy por primera vez a escucharte porque cambiamos los horarios a las 10 de la mañana y ya tenía que estar en Zoom pero pues ya me enganché aquí digo, ahorita que termine me voy para el otro este y es la primera vez que entro y de verdad te digo me quedé me quedé con te voy a ser muy sincero me quedé con muy mal sabor de boca ver que en esta sala solo estábamos 10 personas de un equipo de no sé cuántos cientos o miles de personas que solo estén 10 personas queriendo desarrollarse personalmente me impresionó por eso también quiero felicitar enormemente a todas las personas que se están dando el tiempo cada sábado por la mañana un tiempito para estar entrando y mejorar porque porque eso es lo que lo que lo que se está haciendo en en estos sábados por la mañana mejorar un poco como persona nuestra comunicación saber cómo este cómo cómo expresarnos ya no tanto cómo hablarle pero sino cómo expresarnos ante alguna otra situación o sea realmente mi reconocimiento y felicitaciones a todas las personas que están aquí en la sala y y sinceramente me siento con con malestar de hecho lo puse en el grupo del Zoom de ustedes y acabo de entrar en la sala y no me puedo creer que solo estén 10 personas de verdad no me lo puedo creer este felicidades felicidades blanca blanqui blanca no sé cómo este porque cuando estoy contigo te digo blanquita pero aquí en la sala pues como que resulta un poquito así felicidades porque realmente lo que estás haciendo es muy importante y yo sé que realmente también es muy duro cuando ves que no hay respuesta de la gente lo que pasa es que creo o pienso que que tienes un poco el el mismo pensamiento que yo si entra una persona esa persona es la valia y no le voy a quitar el derecho de de aprender o de saber porque solamente haya una este pero sé que es duro sé que es duro estar queriendo sacar algo en lo que unas mínimas personas realmente son las que las que están respondiendo así que muchísimas felicidades de verdad y espero ahorita que ya estamos a las 10 de la mañana espero seguir conectándome con más facilidad aquí con ustedes gracias muchas gracias Jesús y bueno mira no me preocupa el número de personas incluso hubiera sido una como dices y te voy a contar una experiencia una vez que no hubo ni una cero personas cero y bueno no no era este con la actividad con nadie era lo que hacíamos los sábados lo mismito pero en la noche nadie se acuerda porque tenemos más de 10 años haciendo esto pero antes del COVID pues lo hacíamos presencial ya tenemos más de 10 años Jesús leyendo muchos libros y hubo un sábado que no entró ni una persona al Zoom porque pues tuvieron situaciones y ¿sabes qué Jesús? yo no apagué la cámara del Zoom yo agarré mi libro leí en voz alta como si hubiera alguien porque yo dije si no hay nadie es porque esta información es para mí es porque es algo que yo tengo que trabajar y entonces le saqué muchísimo jugo tomé notas de lo que leí y esa semana me enfoqué a aplicar la información que había leído no es el número de personas aquí cada uno y cada una de nosotras toma lo que le sirve le ayuda y extendemos ¿sí? y lo extendemos yo quisiera decir esto más que con la palabra con las acciones ¿sí? porque nuestras palabras sí pueden llegar de hecho ahorita estoy estudiando una maestría muchos de ustedes no saben acabo de leer que solamente el 7% de la comunicación solo el 7% de lo que decimos tiene importancia a las palabras el resto tiene importancia las acciones el lenguaje corporal el tono de voz la gente mira lo que hacemos no escucha las palabras entonces esta información que estamos aquí compartiendo es para que cada una y cada uno de nosotros lo interioricemos y digamos esta información cómo la puedo vivir y entonces aplicarla así que no importa sea uno diez o mil o cuántas sean y además lo subimos a youtube nadie lo sube a youtube desde luego les pasamos la liga para que si ustedes desean que otras personas se beneficien de esta información o bien déjenme decirles un secreto yo a veces lo vuelvo a escuchar durante el mes dos o tres veces lo vuelvo a escuchar porque me encanta no solo lo que leemos sino lo que ustedes dicen me alimenta mucho el espíritu y bueno ya me voy a despedir porque ya no te quiero quitar más tiempo Jesús y a todos los que tienen otras actividades que realizar que esta información que hayamos leído hoy que hayamos platicado hoy y lo que hemos sentido experimentado con el coaching con el ejercicio de atención consciente de la respiración deseo que nos nutra que nos sea algo muy positivo en nuestra vida y que lo apliquemos vamos a poner en práctica les invito yo lo haré este lo que nos queda de septiembre y bueno octubre y siempre aplicar esta información que hemos escuchado platicado y vamos a la siguiente en octubre vamos a platicar esto como nos ha servido si tenemos alguna experiencia lo compartimos si desean y si no lo desean compartir bueno que lo atesore su corazón y que nos siga sirviendo para apreciar el espíritu y seguir sirviendo con humildad y pues vamos 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 les mando un abrazote eso muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy muchísimas gracias a Blanca Santos que la pueden seguir en arroba Blanca Santos setenta y cuatro setenta y cuatro perfecto eh aquí es aquí seguimos nos encontramos en los chats denle compartir este video cuando cuando se suba al YouTube denle compartir sé que más personas se van a beneficiar besitos a todos abrazos hasta luego bellísimo sábado bellísima vida nos vemos muchas bendiciones para todas y todos gracias 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 chau chau